Las cenizas se elaboran a partir de la quema de Ramos, del domingo de Ramos del año anterior, siendo luego bendecidas. Estas son colocadas sobre la frente de los fieles mientras pronuncian las palabras, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir, o conviértete y cree en el Evangelio. La ceniza representa un signo de humildad y le recuerda al cristiano su origen y su fin. Cuaresma 2018. 40 días que cambian tu vida.